Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, estamos ya con más 20 minutos de abordar aquí en Dallas hacia Torreón, México, donde este 3 de septiembre estaremos en Torreón haciendo lo que nos gusta, lucha libre Worldwide AAA, Guillén y yo estaremos grabando, obviamente es un show en vivo que se graba para televisión y estamos contentos porque ya en este mismo momento que estoy haciendo esta cápsula noticiosa, ya los boletos salieron a la venta en PRTicket.com para Demon Mania y la batalla final, el Profe contra Luis Doña María Hugo Sabinovich y tremendas sorpresas, pendiente, compra tu boleto ahora mismo, noviembre 5 será una fecha tremenda en estos momentos lo que se está diciendo, el Fightful Select, este que Bobby Fish no será firmado por AEW, o sea, su contrato no va a ser firmado de nuevo, o no se va a firmar de nuevo a Bobby Fish AEW. Esto puede cambiar en cualquier momento, según sabemos, es como un juego de ajedrez humano, de momento puede ser que Tony Khan diga, ¿sabe qué? No se lo voy a dejar a WWE y específicamente a Triple H. Será? Y eso es lo que quiero hablarte, de que Bobby Fish esté pensando en regresar y sea con Triple H. ¿Será que el destino de Bobby Fish sea con Triple H? ¿Será que no se firma de nuevo el contrato con AEW porque la visión de Bobby Fish es de regresar con Triple H? Se ha rumorado, y no solamente ha humano, se ha dicho, y hasta la propia abogada de AEW, por escrito, le ha exigido legalmente a WWE que no atente contra estrellas que todavía están bajo firma con AEW. ¿Será que en esas estrellas, Bobby Fish sea una de ellas? ¿De que se han comunicado con él? Sabemos que aunque Triple H quiere seguir toda la línea de Sports Entertainment, él está contento de que se puede decir que Wrestling ha regresado a la WWE. Era una palabra como de Drácula. No, 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 con la crucecita. Y ahora Triple H está muy feliz de que regrese Wrestling a WWE. Y Fish es uno de esos elementos que te puede dar un Wrestling porque es un luchador. Es un luchador que le encanta hacer Sports Entertainment, pero vamos a dejarnos de cuento. Su fuerte es el Wrestling, es lucha. ¿Será que ese será el destino de Fish? Con Triple H, ¿qué tú opinas? Ya lo sabes. Ya están a la venta los boletos en ferreticket.com. Consigue el tuyo ahora para que veas la última lucha de Hugo Sabio Rich. 30 años de odio contra el profe y otras grandes sorpresas. No te despegues de Lucha Libre Online para que veas los comerciales y todo lo demás. Nuestro café, el de Tierra de Pura Vida, el de Costa Rica ya está a la venta en cafeluchalibreonline.com. Desde Dallas, donde estamos, déjame mostrarte aquí. Ahí está mi video, ese es el game mío donde voy a abordar hacia nada menos que Torreón. Que Dios te bendiga. Recuerda, tú eres un original, no naciste para ser víctima, naciste para ser más que vencedor, más que vencedora. Y en Lucha Libre Online te decimos, no te rindas, te queremos. Gracias por ser uno de nuestros Avengers. En la número uno del mundo, Number One ishivan, Lucha Libre Online, Deportes de Contacto y en Lucha Libre. Un atranjana y fortuitito.